El gobierno haitiano acaba de hacer una insólita propuesta de ayuda a República Dominicana. No es usual que Haití se vea en la situación de poder ayudar a República Dominicana, pero al menos en teoría en esta ocasión sí se puede. Es creíble. Ustedes saben que hemos confrontado un problema con el incendio de Valle Nuevo en Constanza, La Vega, pero sobre esto hay que decir algo que no se ha planteado en la opinión pública y que se está manejando extra oficialmente. Sería la causa el hecho de que unos agricultores hicieron un proceso de quema de tierra, que es un paso que se hace justo antes de trabajar cultivos en la tierra, pero se contrató a nacionales de la vecina nación y el asunto simplemente se habría salido de control. Esa es la explicación extra oficial, no se ha confirmado, pero por ahí es que anda picando el asunto. Dicho esto, el gobierno haitiano nos está proponiendo que acepte su ayuda para mitigar el incendio en Valle Nuevo, aprovechando el experticio que tienen las autoridades haitianas en el manejo de los incendios. Cosas que es creíble, porque como hemos hablado, en aquel país cuando se recurre a la violencia, prenderle fuego a las cosas es una de las alternativas que siempre se tiene a mano. Entiéndase que son pirómanos, pero bueno. Entonces, ¿cuál es el problema con esta propuesta que al menos en teoría suena lógica? El hecho de que ellos nos están brindando la asistencia de medio millón de bomberos de la vecina nación. Sí, usted acaba de escuchar bien. Medio millón de bomberos de la vecina nación. A ver, yo no sé cuántos bomberos hay en Estados Unidos, pero imagino que medio millón es un número que usted puede aplicarle a un país como Estados Unidos. No me sorprendería saber si en Estados Unidos hay menos de medio millón de bomberos. Un país que tenga una población de 11 millones o 15, como se dice por algunos lados. Tener medio millón de bomberos, por más pirómanos que sean, es una falta de gerencia de los recursos humanos por parte del Estado. Por precario y casi, digamos, inexistente que sea, como se dibuja en el caso de Haití. Nos están proponiendo que les aceptemos medio millón de bomberos. Ese dato es inusual. Pero si van a dar medio millón de bomberos, entonces se supone que hay más bomberos en Haití. Sí, o sea, que pueden ser un millón, porque ellos no se van a quedar sin bomberos. Ahora bien, ya usted irá sospechando que la cifra está rara. En efecto, ellos nos van a hacer llegar medio millón de personas si el gobierno dominicano dice que sí. Pero de ese medio millón de personas nos llegarán, si acaso, 100 bomberos reales y los otros 499.900 serán personas disfrazadas de bomberos. Eso es lo que yo entiendo algo en lo que hay en esa propuesta. Que inteligentemente el gobierno dominicano ha dicho que no, aunque el de la vecina nación está diciendo que ya nosotros estamos de perjuiciosos, que estamos discriminando, bla, bla, bla. En fin, porque este gobierno no va a ser tan tonto como aceptarle medio millón de, entre comillas, bomberos a la vecina nación con el pretexto de que supuestamente nos van a ayudar a erradicar el incendio en Valle Nuevo. Y hay que decir, la versión extraoficial, lo que dije al principio, que fue un agricultor dominicano que contrató a nacionales de la vecina nación para que le quemara una tierra para un proceso de un cultivo, pero el asunto se salió de control. Hay que decirlo. Entonces, hay que ser, digamos, responsable. Pero ahora, esta propuesta nos parece hasta burlona. Nos parece hasta infantil. ¿Puede existir un gobernante dominicano que se crea ese cuento y que acepte sin ton ni son medio millón de bomberos cruzando la frontera para supuestamente ayudarnos con lo de Valle Nuevo? Cuando usted y yo sabemos que de ahí si acaso llegarán 100 bomberos y todos los demás serán personas a las cuales el gobierno de esa nación, la vecina nación, buscará darle refugio acá. Eso acaba de hacer el gobierno haitiano. Como dicen en los campos dominicanos, hay que estar vivos para ver cosas. O sea, hay que estar vivos para ver cómo a 11 millones de dominicanos les quieren ver ahora la cara de idiotas. Eso, en vez de ayuda, hay que decir la verdad, no es más que un plan. Un plan para hacer que entren a República Dominicana medio millón más de vecinos, así de simple. Por suerte, Luis Abinader no es tan ingenuo, no es tan noble que se va a dejar meter al medio él y al país de esa manera. Mientras tanto, ellos de aquel lado están acusándonos de ser, digamos, prejuiciosos, prejuiciados, al no querer esta noble ayuda de medio millón de bomberos vecinos para ayudarnos a apagar el incendio de Valle Nuevo. Leonel Fernández habló, pero recibió una muy mala señal. A ver, Leonel siempre está tratando de aprovechar cualquier contexto que le recuerde a la población que él fue presidente. Y que el simple hecho de ser presidente en tres ocasiones anteriores, lejos de descalificarlo para un cuarto y quinto mandato, esto no hace más que avalarlo. Leonel busca siempre cómo activar esa tecla que lo coloca a él en el imaginario colectivo en la figura de un presidente o de un expresidente que es presidenciado. Por eso Leonel le responde, entre comillas, el discurso a Luisa Binader, buscando capitalizar la proyección que le da el contexto. Ahora bien, lo hizo demasiado tarde, no sabemos a razón de qué, tampoco vamos a especular sobre ese particular. Pero Leonel esperaba un mayor feedback por parte de la población. Pero cuando usted se va a los periódicos digitales y convencionales, usted no ve gran cosa sobre eso. Cuando usted va a las declaraciones de personalidades de la vida pública, se percata de que todo va en la misma línea. Y cuando usted se va a la calle, usted se encuentra con que casi nadie, por no decir nadie, está hablando de lo que dijo Leonel. Daría la impresión de que al menos en esta ocasión, su discurso no dejó una impronta. Yo creo que no, que es así, que no la dejó. Hoy, República Dominicana, y esto era lo que Leonel Fernández esperaba, debió amanecer con las declaraciones de Leonel Fernández en primera plana. Hoy, República Dominicana debió amanecer con, ya usted sabe, los comunicadores que usted conoce, hablando, ya sea aupando a Leonel o ya sea básicamente refutándolo, pero tampoco nada de eso. Y un indicativo es que si usted se va, por ejemplo, al listín diario, usted se encuentra con que lo concerniente al discurso de Leonel Fernández está más hacia abajo. Usted tiene que hacer scroll para encontrarse con Leonel Fernández. ¿Y esto qué significa? Bueno, el mismo Leonel que sabe perfectamente el manejo de la comunicación política, algo que a él le ha favorecido, porque a mente que tiene asesores, o los ha tenido, pero Leonel también tiene criterios de la comunicación y más aún de la comunicación política. Leonel, en su foro interno, es consciente de que este discurso no impactó, no llegó. Quizás al mismo le faltó un elemento, digamos, contundente. Yo vi parte del discurso, no lo vi completo. Pude percatarme de que Leonel estaba en un lenguaje más sosegado, de lo acostumbrado, como más un tempo como totalmente lineal. No había sobresaltos. Ese tipo de maniobras en la oratoria es interesante cuando tú acostumbras al espectador a un ritmo durante un minuto y de repente haces un sobresalto inesperado. Vuelves a tu ritmo, al minuto siguiente bajas y de repente subes. Todas esas variaciones lo que hacen es renovar la atención en la audiencia. Pero Leonel se mantuvo siempre en un mismo espectro, en un mismo nivel, ni bajó ni subió. Fue muy lineal. El discurso fue carente de emoción. Pero bueno, si Leonel prefirió hacerlo así, pues perfecto. Yo pudiera, pudiera yo intuir que por ahí fue gran parte de lo que dijo. Le respondió, por ejemplo, el ministro de Energía y Minas, el señor Almonte, etiquetándolo de desfasado, diciendo que Leonel Fernández no está actualizado en cuanto al tema energético. Pero más allá de eso, fueron muy pocas las citas que generó el discurso de Leonel Fernández. Y esto es una muy mala señal para él. Él quería que lo que él dijo fuese titular de primera plana, que fuese tema debate. Pero no fue así. Y esta falta de respuesta de la sociedad dominicana en su conjunto es sin dudas una mala señal para Leonel Fernández. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon invirtiendo solo 20 pesos. Puedes con solo pegar cuatro números llevarte 25 millones. Es el agarra cuatro de Lotedon. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Ya te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Hay un tema de tendencia, que es el de la materialista y unas declaraciones que ella dio en torno a la hija de Nati Natacha y la llamó de una forma, con un epíteto, que a simple vista luce despectivo. Pero yo no voy a decir a ustedes por qué ella lo dijo, que es lo que me parece interesante aquí, porque es un fenómeno cada vez más común en esta época de la comunicación 3.0. Ella lo dijo simplemente por decirlo. Ella pide disculpas después, pero eso mismo ella hizo cuando abrió el tema aquel del OnlyFans, que pidió disculpas, lo entre comillas cerró, después lo abrió, en fin, y siguió por ahí. Yo lo que lamenté de aquel show fue que ella agarró a una niña, a una niña, familia de ella, y la tomó como excusa para exteriorizar un pudor que por lo visto estaba muy dormido cuando ella abrió el bendito OnlyFans. Pero bueno, lo que estamos viendo aquí es a una muchacha que lamentablemente ya no pega con sus canciones, ya no conecta, ya no se posiciona con su arte, y por lo tanto se ve obligada a recurrir a este tipo de cosas para llamar la atención y recordarle a la gente que ella existe. Si la materialista tuviese la capacidad de recordarnos su existencia a través de sus canciones, créanme que no tendría que estar en ese tipo de show totalmente superficiales, su arrepentimiento es totalmente inorgánico, porque ella eso que hizo, lo dijo buscando sacarse la lotería y generar otra controversia en el ámbito que le queda, porque ya parece, no sé si fue que cambió de escritor, cambió de productor, aunque en el género que ella interpreta, que es el dembow, no se necesita mucho. Lo que usted necesita para tener éxito ahí es básicamente estar al tanto de cuáles son los códigos de la calle, reconocerlos o anticiparse a las tendencias y elaborar algo que conecte. Entonces, eso se hace a través del lenguaje, a través de las expresiones. En cuanto a la música, es muy poco, si es que se le puede llamar música a eso, es muy poco lo que tú tienes que hacer. Simplemente, digamos, tener un ligero olfato, porque la producción musical tan superficial te hace demandar no crear algo complejo, sino básicamente tener olfato para ver por dónde andan las cosas en ese mundillo. Pero ella o no está conectada con él, con ese mundo que es evidente, o ya prescindió de la persona o personas en su equipo que sí estaban conectadas con él. Bueno, usted dirá, las chapas que vivieran, pero estaba en cuestión, aunque totalmente ínane, totalmente ínane, ¿no? Pero conectó en su momento. Conectó porque tenía un código de ese mundo y por eso fue un éxito. Pero desde entonces, que recuerde, ella no ha tenido algo similar. Está totalmente desconectada y eso hace que sea incapaz de producir nuevos éxitos en su ámbito y no le queda más remedio que recurrir a este tipo, digamos, de subterfugios para recordarnos que la materialista está vigente. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. y le dices de la fiesta, y paray, son pléxswículo. ¡Gracias!